Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Armando Mastropierro, para una mayor identificación, soy el marciano Mastropierro, soy músico desde el año 66, acá en Lobería y en otros lugares. Agradezco a Mónaco y a su agencia 4KL, que es por donde nos vamos a empezar a comunicar. Ya que somos, primero, analfabetos digitales, y segundo, nos gusta trabajar con gente que es profesional. Y él es uno de los grandes profesionales de estos medios aquí. En 5 les presento el cajón flamenco. Bien amigos, el cajón flamenco, al igual que el cajón peruano, es un instrumento ideado por los africanos que trajeron al Perú, a la costa del Pacífico. Fueron en los buques de los traficantes de esclavos despojados de todos sus instrumentos. Había cajones de pesca en los puertos del Perú, y los tipos se inventaron un instrumento musical con eso. Cuando los agarraban, se los prendían fuego y volvían a construir otro. Toda la música de folclore de toda América, de México para abajo, está influenciada por los africanos. Esto es un cajón flamenco. Este es un instrumento rítmico. En este caso, imita acá arriba el redoblante de una batería. Y aquí abajo, el bombo. Al principio, se utilizó para el folclore. Se puede tocar todos los ritmos con esto. Bossa Nova. Swing. Rock and roll. Bien, ahora con escobillas de acero. Estas son escobillas, digamos, estándar. Del pelotón del medio, ni de las más berretas, ni de las mejores. Estas son escobillas de acero. Tendría que haber practicado 15 o 20 minutos. Estoy duro como gallo al horno. Mónaco, ¿estuve suficientemente didáctico? Más o menos. Lo dicho, lo dicho. Gran comunicador el marciano.